Esto pasó en Radionoticias. En el hospital, por ejemplo, siempre hubo luz. En realidad, también convengamos que al ser un día que fue festivo, feriado, hizo que las cosas quedaran, a raíz del corte, más disimulados, los eventos que se pudieron haber suscitado. Ah, no, eso es de práctica cada vez que llueve. O sea, es algo que, primero, no solamente para no romper los caminos que están recientemente arreglados, sino también para evitar que la gente se encaje o tenga problemas de transitabilidad, lo que luego provoca que vaya otro a sacarlo y así sucesivamente. Hubo algunos atascamientos, pero bueno, también es cierto que la lluvia no fue, salvo, qué sé yo, anoche y hoy a la mañana un poco espaciada. Entonces, permitía el escurrimiento. Somos Radionoticias. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.